Hola gente de Youtube, les habla su viejo amigo el sonier original y hoy les traigo un nuevo vídeo informativo sobre la confirmada nueva película de Dragon Ball Z, tal vez titulada como Dragon Ball Z el peor deseo de la historia, pero, ¿por qué este nombre? Está más que claro que la película se basaría en el regreso de un antiguo villano de Dragon Ball, pero, ¿quién será? ¿Por qué revivirían a un antiguo enemigo? ¿Será realmente un villano al que revivan? ¿O será algún personaje nuevo? Muchas son las preguntas que circulan en el mundo de Dragon Ball Z, pero lo único cierto es que no sabremos nada en concreto hasta que haya un anuncio oficial de parte de Akira Toriyama o de la distribuidora oficial de la película, pero obviamente cada uno puede dar su opinión o punto de vista sobre qué va a suceder en la película En muchos foros he leído que el candidato a ser revivido y aparecer como protagonista en el nuevo film sería Broly Aunque eso estaría excelente y sería super épico les puedo confirmar 100% que no va a pasar, se los explico de la siguiente manera, Broly no tiene nada que ver con la historia que va a suceder en la película, Broly no saldrá en la película, ténganlo claro, no se hagan falsas ilusiones ¿Cómo sé que no aparecerá? Muy fácil, Broly es parte de la historia de las películas, que no tienen relación con el manga ni la serie oficial de Dragon Ball, ninguna película de Dragon Ball se relaciona con la serie, excepto la película del futuro de Trunks que como todos sabrán si se relaciona con el enigme Para que les quede claro Broly no es parte de la historia canon oficial Entonces me preguntarán, hey, pero si esto es una película, Broly podría salir perfectamente Y yo les respondo, no, porque, el mismo Akira Toriyama confirmó que esta película, como la batalla de los dioses son parte del manga original, o sea que forman parte de la historia canon original Esto nos lleva a confirmar que efectivamente la nueva película será la secuela de la batalla de los dioses Tal vez, como dije anteriormente el enemigo que revivan será un personaje nuevo, ¿quién sabe? Todo puede pasar Espero haberles despejado algunas dudas, ahora, quiero que ustedes en los comentarios del vídeo me digan, ¿qué personaje creen que revivirá en la película? ¿O cuál les gustaría que sea ese personaje? Bueno gente espero que les haya gustado el vídeo, acepto cualquier crítica, mientras sea con respeto, en este canal pueden expresarse libremente Bueno ahora si me despido, denle like, pongan me gusta y si pueden suscribanse Saludos 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 Saludos